¿Qué detalles? ¿Qué sabemos ya? ¿Cuándo conoceremos ya los nuevos candidatos para Fiscal General de la República? Con usted Luis, buenas tardes. Buenas tardes Pati, así es. Estamos ubicados en la Escuela Judicial donde hoy se reúne la Junta Proponente. Hace unos minutos se ha suspendido la sesión debido a que la discusión se centró en el caso del abogado Mario Urquía. Porque se ha solicitado por parte del abogado Odir Fernández que los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia se excusen de conocer el caso. Hablamos de los magistrados Rebeca Raquel Obando y también el magistrado Wagner Vallecillo. Se ha solicitado que ellos no conozcan el caso de los descargos que ha presentado el abogado Mario Urquía porque consideran que puede haber un conflicto de intereses porque recordemos que Mario Urquía fue presidente de la Junta Nominadora de la Corte Suprema de Justicia. En ese punto se centró la discusión y se ha suspendido hasta este momento. Todavía no se ha dado a conocer dentro de cuánto se podría retomar la misma. Apenas se ha avanzado con conocer las tachas y denuncias o los descargos de las tachas y denuncias que presentó uno de los postulantes. Hablamos de la abogada Reina Teresa Valerio a quien se le declararon sin lugar los seis tachas. O sea, se le admitieron la mayoría de descargos presentados y podría avanzar en el proceso que tiene que ver ya con las audiencias públicas. Pero hay que analizar o tendrán que analizar por parte de la Junta Proponente un expediente el que tiene que ver con una denuncia de escuchas telefónicas y que está relacionado con una denuncia de discriminación en contra de una empleada del Ministerio Público. En minutos pues estaría reanudándose entonces esta sesión de pleno de la Junta Proponente porque se ha suspendido por esta discusión que se centra más que todo en que se excusen los magistrados Wagner Vallecillo y la actual Presidenta de la Corte Suprema de Justicia quien también preside esta Junta Proponente, Rebeca Raquel Obando porque no pueden conocer el caso del abogado Urquía por considerar que existen conflictos de intereses. La Junta Proponente ha deliberado en este tema y se han centrado más que todo en él y no se ha podido avanzar. Así que hay de cierta forma un retraso porque la Junta Proponente está deliberando, están analizando esta situación para de cierta forma transparentar este proceso. incluso hay aquí también representantes de la sociedad civil quienes están exigiendo de que el proceso se haga de manera pública, la deliberación que tengan porque de cierta forma hasta el momento se ha dado a conocer de forma pública las tachas y denuncias entonces las deliberaciones que tengan sobre la excusa o no de estos magistrados en el caso del abogado Mario Urquía sea de forma pública. Así que vamos a estar pendientes Alex, si tienen consultas las escucho. Sí, solo una consulta Luis. Entonces, ¿al final en qué quedó? ¿Se aceptó la propuesta del señor Odir Fernández para que no participase el señor o la presidenta Rebeca Raquel y el magistrado Warner Vallecillo? ¿Participaron o aceptaron que se recusen para conocer la participación en estas tachas contra el señor Mario Urquía? Bueno, la discusión se centró en ese punto y todavía no hay resolución. O sea, cuando se propone por parte del abogado Edir Fernández, reaccionan los dos magistrados y ellos aseguran que no hay ningún tipo de impedimento de conocer el caso y hay posiciones encontradas, es decir, están cuatro a tres. Todavía no se ha definido si se van a excusar, pero la determinación que han tomado tanto el representante del Colegio de Abogados, los dos magistrados y la representante del CONADE es que sí pueden conocer este caso de la abogada Urquía, pero no se ha votado, no se ha tomado la determinación si se excusan o no. Se centró la discusión en ese punto y esperamos que dentro de unos minutos entonces ellos puedan deliberar porque se fueron a deliberar de forma privada y cuando salgan pues ya tengan una determinación en cuanto a este tema. Toda la discusión se centró en ese punto, no se ha podido avanzar, ni tan siquiera se han conocido los descargos que presentó el abogado Mario Urquía. Recordemos que a él se le presentaron cuatro tachas y denuncias, las cuales pues tendrían que venir acompañadas por los descargos, los cuales están siendo presentados de manera pública, están siendo pues proyectados en una pantalla aquí en el aula de la Escuela Judicial donde se da a conocer el nombre, se van a conocer las causales y no se ha avanzado hasta ese punto porque todo se ha detenido en la petición del abogado Edir Fernández que los magistrados Wagner Vallecillo y la magistrada presidenta Rebeca Raquel Obando no conozcan el caso del abogado Mario Urquía. Sin duda alguna ha habido tensión en cuanto se discutía este tema porque los representantes de sociedad civil han mantenido la postura de que se deben apartar. O sea, la discusión se centra en este punto, las opiniones están divididas, por su parte los representantes de sociedad civil piden de que no conozcan los magistrados, en este caso el abogado Mario Urquía. Así que vamos a estar pendientes una vez se reanude la sesión para seguir dando a conocer al pueblo hondureño sobre esta sesión muy importante porque hoy se define quiénes quedan fuera del proceso después de ser admitidas las tachas y denuncias y también conocer los resultados de las pruebas toxicológicas y también psicométricas y patrimoniales. Por el momento yo regreso con ustedes, nos mantenemos pendientes. Bueno, nosotros estaremos pendientes, sin duda alguna, el nombramiento del fiscal general es importante para el pueblo hondureño porque todo el pueblo quiere que haya una verdadera justicia. Pero nosotros continuamos con buenas noticias, buenas noticias de parte de Banrural.